¿Qué pasó? ¿Peludos? Bienvenidos a un nuevo video de D-Bat Gamer 90% pasión, 9% talento, 1% barba Esta es la guía para hacer millones del 1 al 7 de octubre de 2020 en GTA Online Comencemos por el vehículo del casino, el Coil Brawler ¿Vale la pena gastar tu tiempo tratando de obtenerlo? La verdad es que te recomiendo que intentes ganártelo normalmente Intenta una vez y si no sirve, al día siguiente vuelve a intentar Y al día siguiente vuelve a intentar hasta que lo consigas Si no lo consigues, no es tan grave Vale 715 mil dólares nada más, puedes ahorrar y comprarlo Ya tuve la oportunidad de probarlo y la verdad es que yo no invertiría los 715 mil dólares El manejo es horrible y la velocidad máxima es muy mala Para saber cómo incrementar tus probabilidades de ganártelo Haz clic en este video o en el link de la descripción Si quieres ganar 100 mil dólares en aproximadamente 2 minutos Te recomiendo que trates de completar la contrarreloj de la semana Normalmente recomiendo completarla utilizando la Shotaro o la Bati 801RR Pero esta contrarreloj es bastante particular La mejor recomendación que te puedo hacer es que la intentes hacer con un vehículo rápido Pues lo que debes hacer es aprovechar al máximo las rectas de la autopista Disminuye la velocidad ligeramente solo cuando sea necesario Y toma las curvas tan abiertas como sea posible Recuerda, solo podrás ganar 100 mil dólares la primera vez que superes la contrarreloj De allí en adelante recibirás un premio de mil dólares Recuerda que debes utilizar vehículos normales No puedes utilizar armados como la Oppressor, Stromberg, Vigilanti Ni ningún vehículo con propulsión o saltos como el Scrumper No puedes utilizar armados como la Oppressor, Stromberg, Vigilanti No puedes utilizar armados como la Oppressor, Stromberg, Vigilanti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieres ganar otros $100,000 en menos de 2 minutos, dale un intento a la contrarreloj del RC Bandito Central Electric. Para serte franco, creo que la intenté unas 200 veces. No es la más sencilla, pero tampoco es imposible. Cuando estés dentro de la central, procura tener una velocidad lenta que te permita visualizar los obstáculos. Aprovecha las rectas tanto como sea posible y nunca frenes mientras tomas una curva. Antes de realizar este salto, disminuye levemente la velocidad y no maniobres con el RC Bandito, ya que se desestabilizará en el aire y perderás el control tan pronto toques el piso. Estos dos tramos son bastante complicados. Trata de mantenerte lo más alineado que puedas con la carretera y no incrementes mucho tu velocidad para no perder el control. Trata de mantenerte lo más alineado que puedas con la carretera. Al salir de esta sección, ten cuidado que no haya un vehículo parqueado. Procura no chocarte y presiona el acelerador hasta que completes la contrarreloj. Si la intentaste, deja en los comentarios qué tal te fue. La verdad fue bastante difícil para mí hacerla. Por poco lo olvido. El mejor momento para que completes esta contrarreloj es durante la noche. Durante el día habrá muchos trabajadores y se puede hacer que no te quede. Paran en los lugares menos apropiados. Durante la noche no hay nadie. Sin embargo, será más difícil ver. Te recomiendo que te pongas unas gafas de visión nocturna y las actives antes de comenzar la carrera. Esta semana recibirás doble dinero y doble IRP al completar las misiones de vehículos especiales de SecuroSurf. Estuve realizando la misión especial de la Phantom Wedge, que también tiene 40% de descuento esta semana. Por aproximadamente 20 minutos de misión recibí $20,000 dólares. Así que no te recomiendo que hagas las misiones, a menos que quieras obtener el descuento especial de SecuroSurf tras completarlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si al ingresar a la página de Warstock Cache, en cada uno de los vehículos ves dos precios diferentes, es porque aún no has completado las misiones como jefe. Puedes comprar cualquiera de los vehículos si tienes el dinero suficiente. Sin embargo, al completar las misiones recibirás un 25% de descuento. Te recomiendo que intentes completarlas todas por lo menos una vez para obtener los valores de descuento y comprar los vehículos. Cada uno de los vehículos desbloquea un trabajo VIP diferente. Por lo general, estos trabajos pagan más que los trabajos normales y haciéndolos en equipo los puedes terminar mucho más rápido. Por último, tenemos doble dinero y doble IRP en las series de supervivencia del casino. Estuve intentando varios de los modos y el pago por ganar tras 5 minutos es de $20,000 dólares. El pago depende de qué tanto tiempo te demores en completar las misiones. Además, al ser series de competición, uno de los equipos será ganador y uno de los equipos será perdedor. Todas las series son diferentes, así que los objetivos serán diferentes. Sin embargo, el mejor resultado que pude obtener fue ganar una misión de 7 minutos que nos pagó $20,000 dólares. El pago no es lo suficientemente bueno como para dedicarte a hacer esto todo el día. Como comparación, te dejo un ejemplo en el que completé el trabajo VIP cazatalentos utilizando la Oppressor Mark II. Por 3 minutos de misión recibe $21,000 dólares. Solo para que realmente analices si quieres hacer las misiones de doble dinero y doble IRP de esta semana. Por lo tanto, mi recomendación de dinero en esta oportunidad es completar las dos contrarreloj, vender el búnker, vender los negocios de motero, cocaína, falsificación de dinero y metanfetamina. Además, haz preparatorias del golpe al casino y complétalo como líder y ayudando a otros jugadores. En la descripción puedes encontrar enlaces a videos que hice en el pasado en los que te enseño cómo completar los diferentes modos del golpe al casino. Teniendo en cuenta que esta semana no tenemos doble dinero en el búnker ni en otro negocio que valga la pena, ¿qué te parece si ponemos una meta de $4,000,000 para terminar la semana? La meta de la semana pasada fueron $5,000,000. Yo llegué a $4,000,000 y compré la Phantom Wedge. Creo que no lo hice nada mal y la verdad es que solo jugué unos 2 o 3 días esta semana. ¿Cómo te fue a ti? ¿Cuánto dinero hiciste? ¿Pudiste completar las contrarreloj? Déjalo en los comentarios. Y eso es todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y comenta. Además, compárteselo a alguien a quien creas que le pueda servir. Ayúdame a agrandar la comunidad compartiendo este canal con todos los que puedas. Si no te gustó, deja en los comentarios qué podría mejorar. Recuerda seguirme en mis redes sociales en Twitter e Instagram como arroba TheBadGamer1. Allí publico memes y noticias relacionados con el mundo de los videojuegos. Además, informo cada vez que cargo un nuevo video. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente cuando cargue nuevo contenido. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete!